Amado Jesús Amado Jesús El atrio no es más que el patio del tabernáculo de reunión que hemos estado compartiendo con ustedes. Vamos a ver rápidamente el libro de Éxodo capítulo 27 en el versículo 9 en adelante. Así mismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio, habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesín. Y lino torcido de obras de recarmador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos. Y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio. Y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Muy bien, todo lo que acabamos nosotros de leer es la infraestructura. El Dios de los cielos mandó todo a detalle. Recordemos que Él es el creador del universo. Él creó los cielos, la tierra, el mar. Y bueno, nosotros podemos ver que a la hora de que Él diseña el tabernáculo, da medidas y da materiales exactos. Conforme Él quiso. Todo el modelo del tabernáculo de reunión, lo diseñó el arquitecto de entre los arquitectos. El Dios de los cielos. Vamos a ver rápidamente los materiales del atrio. Entonces se nos dice, según la lectura que tuvimos, que tenía cortinas de lino torcido. Tenía 20 columnas, 20 vasas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por último, había las estacas que eran de bronce. Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Y así era el corte del tabernáculo de reunión. Todo lo que nosotros acabamos de leer en Éxodo 27, 9 al versículo 19, es todo esto, miren. Esas son las cortinas. Hace dos semanas estudiamos acerca del tabernáculo de reunión. Esta parte. Todas las capas con las cuales fue hecho, etcétera, etcétera. Si no han escuchado el tema, yo les invito a que lo escuchen. Es un tema muy interesante. Entonces lo que acabamos de leer son estos, miren. Todo este. El Dios de los cielos fue el que lo diseñó. Ese era el material con lo cual se construyó lo que viene siendo el patio o el atrio del tabernáculo de reunión. Siguiente punto de esta enseñanza. Lo que había dentro del atrio. Ya vimos cómo era su construcción. Ahora, ¿qué había dentro del atrio? Vamos a ver lo que había dentro del atrio. Vamos a explicar en estudios posteriores que estaba el altar de bronce. O sea, entrando al atrio, estaba el altar de bronce. Vamos a explicar qué se hacía en el altar de bronce. ¿Qué más había en el atrio? O en el patio. Estaba la fuente de bronce. Entonces esa fuente, los sacerdotes, cuando hacían el sacrificio en el altar de bronce, los animalitos, pues ellos se tenían que lavar sus manos, sus pies. Y bueno, pudo haber sido así en la fuente de bronce, que estaba muy cerca de la entrada del lugar santo. ¿Qué más había en el atrio? Pues estaban también los sacerdotes que ministraban. Que vamos a estar hablando en estudios posteriores acerca de su vestimenta, que tiene un significado muy particular, la vestimenta que portaban los sacerdotes. De hecho, el diseñador de la vestimenta de los sacerdotes es Dios. Dios dio las medidas. Dios dijo cómo iban a estar las vestimentas, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a tener un estudio al respecto de las vestimentas de los sacerdotes. Eso era lo que había entonces en el atrio. ¿Qué actividades? Siguiente punto de esta enseñanza. Vamos a ver rápidamente las actividades que se hacían en el atrio. Se hacían diferentes actividades. Como podemos ver en esta imagen, alrededor, repito, estaba todo Israel acampando en tiendas. Recuerden que Israel había salido de Egipto, por lo tanto, y no tenían territorio. Por lo tanto, iban a camino a tierra prometida. Y por 40 años ellos estuvieron viviendo así, en tiendas. Pero cada vez que ellos avanzaban, repito, ellos tenían que, una vez más los sacerdotes, montar el tabernáculo de Rumión. Aquí estaba el altar de bronce, aquí estaba la fuente de agua, y aquí estaba el lugar santo, por dentro, y por acá el lugar santísimo, como estuvimos explicando. Actividades entonces que se hacían en el atrio. Se recibía lo que se sacrificaría en el altar de bronce. ¿Qué se recibían? Los animalitos, corderitos, aves, palominos, etcétera. Eran llevados al sacerdote para ser sacrificados en el altar de bronce. Entonces el sacerdote hacía una oración. ¿Qué más había o qué más se hacía? ¿Qué más, qué actividad había en ese lugar? En el altar de bronce, la ofrenda por el pecado y las expiatorias. Entonces, en el altar de bronce llegaban los judíos, daban su animalito, el animalito era sacrificado con un propósito, para que hubiese perdón de pecado, para que hubiese expiación por la mala manera de vivir. ¿Qué más, qué más actividad, qué otra actividad había o se hacía en el atrio? El holocausto, que representaba la plena dedicación y la entrega a Dios. Entonces, no solamente se hacían sacrificios para el perdón de pecados, sino que las personas, los judíos, iban y daban un sacrificio, una ofrenda, a manera de consagración. O sea, ellos se consagraban a Dios para servirlo más, para ser cada vez más mejor, etcétera, etcétera. Entonces, dedicaban más su vida, se entregaban a Dios, había una reconsagración o había una consagración, etcétera, etcétera. Lo hacían ellos a través de holocaustos. ¿Qué más, qué más, qué otra actividad se hacía? La ofrenda, en este caso, la oblación de cereal. Habían también ofrendas, no solamente eran animalitos, sino que también había ofrendas de oblación que tenían que ver con cereal y de eso también vamos a hablar en los próximos temas. ¿Qué más se hacía? Este último. Eso es todo lo que se hacía en el altar de bronce. Se sacrificaban también la ofrenda de paz, que tenía que ver con un sacrificio de comunión, etcétera, etcétera. Eso era lo que se hacía en el atrio, en este caso, en el patio del tabernáculo de reunión. Pero, hoy no solamente vamos a hablar del atrio, aquí vamos a dejar el atrio. Ahora vamos a pasar a hablar del altar de bronce. El tema del día de hoy lo vamos a centrar en el altar de bronce. No vamos a hablar todavía del altar o de la fuente de agua. No, vamos a dedicarnos a hablar solamente del altar de bronce. Enfoquémonos entonces al altar de bronce. ¿Qué nos dice la Biblia del altar de bronce? Éxodo 27, versículo 1 al 8, dice, Harás también un altar de madera de acacia, de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros. Harás todos sus utensilios de bronce y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Entonces el Dios de los cielos toma su tiempo para decirle a Moisés cómo debía él de construir el altar de bronce, donde se iban a hacer todos los sacrificios. Vamos a ver la siguiente imagen. Las medidas del altar de bronce. Estamos hablando que de lo largo eran 1.38 metros, eran tres codos, que equivale a 1.338 de alto. Y de largo tenía entonces cinco codos, aproximadamente 2.30 metros, ¿no? O sea, dos metros con 30 centímetros, así era. Y por el otro lado nosotros podemos ver lo que viene siendo el enrejado de bronce y todos los utensilios que también eran de bronce, ¿no? Algo particular, había cuatro cuernos. La madera tenía que ser de acacia. Ya terminado el altar de bronce, se miraría de la siguiente manera, muy probablemente. Entonces estamos hablando aquí que estaban las varas, esas son las varas, son los anillos cubiertas de bronce, era de madera de acacia, si no mal recuerdo las varas, se cubrían de bronce y así lo levantaban, así como el arca del testimonio. Y bueno, así se pudo ver antiguamente el altar de bronce, que también era conocido como el altar del holocausto. Y algo particular, aquí dice los cuatro cuernos. ¿Ustedes han escuchado de los cuernos de Daniel? La Biblia nos habla de doce cuernos, que de diez cuernos, etcétera, etcétera. Bueno, los cuernos representan autoridad, representan poder. Y entonces nosotros podemos ver cuatro cuernos en la esquina, simbolizan poder, simbolizan el poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Porque en este altar de bronce se hacía un sacrificio. Moría alguien para que tuviera vida, para que tuviera perdón, para que tuviera ayuda, para que tuviera socorro. Moría un animalito. Era sacrificado un animalito para que pudiera ser bendecida la persona que había faltado al Dios de los cielos. Entonces, de los cuernos, también tenían una función muy interesante. Se amarraban a los animalitos más grandes para que no se estuvieran moviendo tanto. ¿Dónde lo podemos ver? En el libro de los Salmos, 118, versículo 27, dice lo siguiente, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces, también servían para atar a los animalitos y no se estuvieran moviendo a la hora de ser sacrificados. Amados, definitivamente, era todo un rito. Era una situación muy particular. Algunos dirán, pero ¿por qué Dios mandó sacrificar animalitos? O eran los animalitos o eran las personas. ¿Y quiénes son más importantes? ¿Las personas o los animalitos? Pues la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros diferentes a los animalitos. Dios a nosotros nos hizo eternos. Nosotros somos almas vivientes. Yo he escuchado en ocasiones, y créemelo, yo estoy en contra de la muerte de todos los animalitos que hacen de una manera salvaje. Han metido a personas a la cárcel porque mataron a palazos, a un gato o a perros y cosas así por el estilo. Injustamente, eso no es correcto. Pero, y estos sacrificios, amados, eran necesarios para que hubiese perdón de pecados en la persona. Para que a la persona no se le hiciera fácil pecar. Para que a los hebreos que pecaban no se les hiciera fácil. Y no estuvieran peque, 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 porque había un animalito que iba a sufrir. Y ellos tenían que tomar conciencia. Y había, yo creo que había varios que tomaban conciencia y se detenían de ya no ofender a Dios. Pero había otros que seguramente, y así pasó, lo agarraron como costumbre. Ya, peco, no hay problema, que acabo, llevo mi animalito y asunto arreglado. Oyes, pero el animalito es el que va a sufrir. No les importaba. Pero, amados, vemos nosotros que Dios mandó que se sacrificaran los animalitos en lugar de que las personas murieran a consecuencia de sus pecados. Entonces, eso es lo que nos dice la Escritura, que los cuernos de las cuatro esquinas del altar de bronce servían para que fuesen amarrados los animalitos más grandecitos. Ahora, quiero yo hacer un comentario. Quiero hacer un comentario el cual, este, quiero yo leérselos. A la hora de que yo estaba preparando la enseñanza, me brilló mucho estos puntos y se los quiero compartir. Y espero que les sea de bendición, como a mí me fueron de bendición. Quiero decirles que el tabernáculo de reunión nos muestra los pasos que debe dar un ser humano para llegar al cielo. De veras, nos muestran los pasos que debe dar un ser humano para llegar al cielo. Ejemplo, para llegar al lugar santo, es necesario hacerlo con un corazón arrepentido, según la infraestructura del tabernáculo de reunión. Antes de que la persona llegue al lugar santo, primeramente tiene que pasar por el altar de bronce. Esto es, con un corazón arrepentido. Los hebronces, para llegar al lugar santo, es necesario hacerlo con un corazón arrepentido. Para entrar al lugar santísimo, es necesario estar limpio, purificado y justificado. Amados, ¿quiénes son los que van a ir a la gloria eterna? ¿Quiénes son los que van a ver al Dios de los cielos en la gloria eterna, en el cielo? Solamente gente limpia. Solamente gente justificada. Gente purificada de todos sus pecados. Es ahí la importancia del por qué llevar para los hebreos el animalito, para poder ser perdonado de sus pecados. Pero actualmente nosotros, ¿cómo le hacemos? Lo vamos a explicar más adelante y en los próximos estudios. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Pudiéramos decirlo de la siguiente manera. Cuando te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, el Señor te añade a dónde? A su iglesia. Entiéndase si tú lo quieres ver de esta manera, a un lugar santo, a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿De acuerdo? Donde está la presencia de Cristo. Y dice, si crees en Jesús, el Señor te añade a su iglesia, al lugar santo. Y si permaneces fiel a Jesús, cuando mueras, irás al cielo. Entiéndase, al lugar santísimo. En pocas palabras, al mero lugar donde está la presencia del Dios de los cielos. ¿A poco no es particular? Es muy particular. Amados, yo cuando lo entendía, dije, de veras, Señor, qué bendición. De una u otra manera, tú nos hablas y nos estás invitando a que nos debemos nosotros de preparar para ir a la gloria eterna, para ir al cielo, para ir al lugar santo, a tu presencia, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces dejamos este pequeño apartado y vayamos a la ofrenda por el pecado y las expiatorias. ¿Qué se hacía en el altar de bronce? Ya mirábamos que se hacían ciertos sacrificios, varios sacrificios. Solamente vamos a hablar ahorita de la ofrenda por el pecado y las expiatorias. Entonces, en los capítulos 4 al 6 del libro de Levítico, se nos habla de dichas ofrendas. No los vamos a leer, pero tú puedes leer Levítico 1 hasta el capítulo 8 o 7 y te vas a encontrar cómo es que el Dios de los cielos habla de todos los sacrificios, cómo se tenían que hacer. Yo les dejo de tarea que lean Levítico 1 al capítulo 7 o al capítulo 8 si tú quieres verlo, ¿no? Estúdialo, léelo y te vas a dar cuenta de que hay de los sacrificios que Dios pedía según la falta, etcétera, etcétera. Muy bien, pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver Levítico capítulo 5 versículo 14 y 15. Fíjate lo que dice la Biblia. Vamos a leer varios pasajes de Levítico 5, pero vamos a leer ahorita estos dos. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiera falta, y esa falta dice que es pecado, y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá para su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Amados, alguien pecaba, aunque fuera por hierro, tenía que pagar. Había una culpabilidad. El pecado no pasa desapercibido para el Dios de los cielos de ninguna manera. ¿Sabes por qué? No es porque Dios sea escandaloso o sea exagerado, no, es que Él es santo. Él es santo. Dice el profeta Isaías, Él es tres veces santo. Y si nosotros queremos estar en la presencia de Dios, pues debemos de ser santificados y debemos de vivir en santidad, debemos de ser puros. Tú, hombre y mujer o cualquier iglesia, toda persona debe de vivir en santidad. Entonces, ¿qué vemos nosotros en estos dos pasajes? Primeramente, nos deja ver aquí la escritura, que un ser humano podía llegar a cometer, un hebreo podía llegar a cometer un pecado de hierro. ¿En qué sentido? En las cosas santas de Jehová. ¿Qué significa la palabra hierro? En el hebreo tiene que ver con esta palabra, Shegada. ¿Qué significa Shegada? Falta o transgresión inadvertida. Entiéndase, es una transgresión, es una falta accidental. es una falta por un error humano. Es una falta de ignorancia, porque no tenía luz, tenía un desconocimiento. Es una falta sin intención, o sea, no es una falta que se comete, no es un pecado que se comete con toda la intención. El pecado de hierro era entonces una transgresión, era una falta que se cometía por error, por accidente, por ignorancia, o sin intención, sin una mala intención. Pero no dejaba de hacer falta. Y el pecado de hierro solamente era, por lo regular, aquí la Biblia lo dice, que se cometía contra las cosas santas del Dios de los cielos. No estamos hablando de un pecado de transgredir la ley moral de Dios. De una falta que tenía que ver con las cosas del servicio al Dios, al Dios de los cielos. Pero bueno, vamos a ver, dice aquí la Escritura, en las cosas santas de Jehová. Vamos a ver qué significa. Este es un caso de sacrilegio cometido por ignorancia, o por no haber pagado del todo los diezmos, las primicias y los tributos similares, o por comer carnes que correspondían a los sacerdotes. Todavía no había muchas leyes ahí en ese tiempo y las poquitas que habían para el servicio de Dios, cuando a alguien se le olvidaba, híjole, ya no di mi ofrenda, híjole, ya no di mis primicias, híjole, etcétera, etcétera, y ya comí la carne, será que tenía grasa, o etcétera, etcétera, y bueno, la conciencia se manchaba. Entonces la persona cometía el pecado de hierro, el pecado de hierro, de error humano, se me olvidó, híjole, se me pasó, pero ese se me pasó y se me olvidó, no dejaba de ser una falta, una falta que inmediatamente se tenía que corregir. Entonces, los hebreos, cuando pecaban, tenían que llevar su sacrificio para poder ser perdonados por el pecado de hierro. Se traía, dice en la lectura que teníamos, que se traía un carnero sin defecto de los rebaños, o sea, no tenía que ser un carnero, ah, este carnero como que está enfermo, este, esta ovejita como que ya se está a punto para morir, ah, hombre, esa mera voy a sacrificar para que mis pecados sean perdonados. Nada de eso se hacía, eh. Se tomaba a un carnerito sin defecto de los rebaños. No es como el mexicano, híjole, ¿qué le daré a esta persona? Ah, le voy a dar las obras. No, 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 nada de eso. Se daba lo mejor, se daba lo mejor a la hora de que se llevaba el animalito, el corderito, para que fuese sacrificado, ¿verdad? ¿Qué más dice la lectura que nosotros teníamos? Vamos a leerlo. Y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo, dice, del ciclo del santuario. O sea, había un ciclo del santuario, no del pueblo hebreo, sino del ciclo del santuario. ¿A qué nos estamos enfocando o refiriendo o dice la Biblia del ciclo del santuario? Era un ciclo que equivalía a 20 jeras. ¿Dónde vemos nosotros lo que equivalía? En Levítico 27, 25, dice la Biblia, y todo lo que valorar será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Y entonces, 20 jeras, el equivalente era entonces a 11.5 gramos de plata. Y bueno, Dios fue el que fijó el valor de un ciclo del santuario. Eso era lo que tenía que llevar la persona a la hora de poder llevar su ofrenda para que Dios de los cielos perdonara sus faltas, su pecado. Pero no solamente tenían que dar el animalito o lo que acabamos de ver, las 20 jeras, sino que ellos también para mostrar un corazón arrepentido tenían que restituir. Los hebreos tenían que restituir. No creas que al Dios de los cielos se le pasó ahí para que lo hicieran bueno, al ahí se va, no, al ahí se va nada. Estamos hablando de un pecado y el Dios de los cielos el pecado lo trata seriamente. Entonces, la persona hebrea que pecaba tenía que restituir, ¿dónde lo vemos? Levítico 5, 16 en adelante. Fíjate lo que dice y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Así ellos obtenían el perdón de sus pecados por el pecado de hierro, por los sacrilegios. Obtenían el perdón de sus pecados. Amados, ellos obtenían el perdón de sus pecados de esta manera. Los hebreos eran perdonados de sus pecados. Finalmente, si una persona pecare, ya, vámonos a poner general, ¿no? Si una persona pecare, pero vámonos respetando el contexto los hebreos. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Amados, es particular. Dice el versículo 18 y 19. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Y será perdonado. Pero fíjate lo que dice el 19. Es infracción y ciertamente delinquió ¿contra quién? Contra Jehová. Contra el Dios de los cielos. Hermanos y amigos, ¿qué aprendemos nosotros de esta lectura? Que el pecado, por muy mínimo que sea o insignificante para el Dios de los cielos no pasa desapercibido y tiene una paga. Tenía una paga antiguamente. Nada pasaba desapercibido. Y repito, ¿por qué? Porque Dios es santo. Dios es puro. Él es limpio de ojos. Siguiente punto de la enseñanza. Los sacrificios eran traídos entonces al altar de bronce por tres razones. Todos los sacrificios que se traían al altar de bronce eran por tres razones. ¿Cuál es la primera razón? Recuerden que las personas iban con el primer propósito porque reconocían su pecado. Los hebreos no eran porque bueno, es que mi esposa es la gritona y ella me provoca y por eso me enojo. Nada de eso. Es que mi papá, es que mi mamá, si usted supiera, hermano. Nada de eso. Es que mis papás tienen la culpa porque me provocan. Nada de eso. Es que el aire, es que el presidente obrador, nada de eso. Es que el clima, es que el sol, es que la luna, es que las estrellas, es que el viento. Nada. Ellos reconocían su pecado y no culpaban a nadie. Ellos reconocían su pecado. Entonces ellos iban delante de Dios reconociendo su pecado. Dos. ¿Por qué lo reconocían? porque en su corazón había un arrepentimiento, porque estaban arrepentidos de sus pecados, de esos pecados con los cuales habían ofendido a Dios. Pero, ¿para qué más iban ellos al altar de bronce? Por esto último también. Para recibir perdón de pecados. Para recibir perdón de pecados. Amados, aprendamos de los hebreos. Yo sé que a lo mejor hace dos mil o tres mil años se hacía todo esto. Los sacrificios, los animalitos y todo eso. Pero actualmente ¿cómo lo podemos hacer nosotros? De eso vamos a tratar al final del estudio. Pero es importante que aprendamos de los hebreos. Ellos reconocían algo. Pecamos. Hemos cometido pecado. Dios, perdónanos. Estamos arrepentidos. Aquí está el animalito que tú pediste para poder yo recibir mi perdón de pecados. Lo hacían en fe y el Dios de los cielos hacía algo. Los perdonaba. Cualquier pecado los perdonaba. Pecado de hierro o de liberado. Él los perdonaba. Entonces al altar de bronce venían personas que reconocían su pecado. ¿Dónde lo podemos ver? No creas que lo estamos sacando de la manga. No, lo dice la Biblia. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Levítico capítulo 5 versículo 5 y versículo 6. Fíjate lo que dice la Biblia. Cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó. Confesará aquello en que pecó. o sea, no, no lo encubría. No les viene a su mente un pasaje del libro de Proverbios que dice Proverbios el que encubre su pecado no prosperará más el que los confiesa y se aparta que dice alcanzará misericordia. los hebreos los hebreos lo entendían. Por eso cuando ellos iban al altar de bronce ya iban reconociendo su pecado. Dice confesará aquello en en que pecó. También es correcto confesar los pecados. No es de alguna manera para fortalecer la idea de que tienen algunas denominaciones algunas religiones que hay que ir con un ser humano y que le le confiesa su pecado y que este ser humano o este cura o al pastor no sé hay algunos que lo hacen así pero la mayoría la iglesia católica es lo que hace no van con el cura y el cura le dice te perdono. No amados el pecado es contra de Dios si es cierto que nosotros como seres humanos debemos de perdonar las faltas que nos hayan cometido a nosotros esto es si tu hijo te ofende pues tu hijo tiene que ir a ti a pedirte perdón si tu esposa algún familiar quien sea que te ofenda te lastiman te lastimaron te dañaron pues ellas para mostrar un arrepentimiento tienen que ir contigo mamá papá mamá primo hermano etcétera amigo perdóname por lo que yo te hice te lastimé te ofendí te grité te insulté estoy arrepentido de lo que te hice perdóname y nosotros como prójimo como seres humanos tenemos que perdonar está bien no hay ningún problema te perdono me da gusto que reconozcas lo que tu has hecho y como recuerdo quiero apartar este espacio en una ocasión porque viene ahorita mi mente cuando ya me había entregado yo a cristo yo dije señor que puedo yo hacer estaba ahí por la calle donde nosotros vivíamos allá en guanajuato en la ciudad de león y pues a quien le puedo ayudar a que amigo a que persona le puedo predicar y así estaba por mi corazón adentro yo creo que tendría yo como unos 5 meses de cristiano de convertido y estaba viendo así por dentro a quien puedo bendecir no hay mis amistades aquí se estaban en este callejón pero aquí pasaban en esta calle no están donde que pasaría bueno de repente veo a un señor cuando nosotros estábamos niños tenía un carrito y ese carrito tenía pan no sé si se acuerdan ustedes los Twinkies no sé si ahorita todavía hay a Twinkies verdad y bueno ese señor tenía un camión que era de los Twinkies y tenía un hoyo tenía un hoyito y por ese hoyito pues cabía la mano de los niños y de entre los niños esa era mi mano entonces metía yo mi mano y a veces cuando corríamos digo yo en aquellos tiempos con suerte a veces las charolas estaban muy cerca de ese hoyo metíamos la mano y que creen que sacábamos el pan entonces sacábamos el pan y a veces íbamos y no no está en la charola pues ya ni modo y así agarrábamos el pan lo robábamos lo hurtábamos entonces me acordé yo de eso y voy y le digo al señor oiga ¿se acuerda que usted tenía un carro así así asá? no pues que sí ah bueno mire ¿se acuerda de mí? porque pues ya crecí no me conocía pues yo soy fulano de tal ¿se acuerda de un niño? ah ya sé quién era ya cuando le dije dónde vivía ya supo quién era ese niño ¿no? ¿por qué? porque algunas veces le quebré su vidrio bueno por accidente lo que tú quieras entonces me conoció muy bien no ya sé quién es no ya sé ¿y qué pasó? ¿qué me quiere? pues mire bueno yo le quiero decir esto le quiero pedir que me perdone y quiero darle este dinero porque me acuerdo que que yo le yo le robé su pan ¿cómo? a ver ah ahora entiendo por qué apenas decía él ahora entiendo por qué me decían falta pero por qué si yo los conté y cómo es que me hace falta así, así, asá apenas voy entendiendo por qué me hacían falta entonces sí yo se los robé con otros amigos pero yo me hago responsable por favor tome este dinero del pan que yo le robé no joven ¿cómo cree? por mí no me debe nada me da gusto que haya cambiado me da gusto que reconozca bueno palabra más palabras para qué les digo lo que más me dijo pero pero ándele no se lo voy a tomar joven de veras me da mucho gusto échele ganas y bueno palabra más palabras menos y ya cuando iba pues yo iba yo iba contento ya cuando iba a de camino al lugar donde iba a estar hubo una voz así del espíritu o sea no una voz audible sino a mi mente yo también ya te había perdonado que bendito Dios casi quería llorar en el camino amados Dios perdona pecados él es el mismo ayer hoy y siempre pero cuando una persona se arrepiente se arrepiente entonces es un ejemplo ¿no? solamente de lo que pasó en la vida de un servidor y bueno aquí la Biblia nos enseña que los hebreos tenían que confesar aquello con lo que habían pecado y y bueno Proverbios dice que aquella persona que encubre su pecado no va a prosperar aquello que no reconozcan su pecado y no los confiesen no va a prosperar y te decía de que si cuando se ofende a una persona hay que perdonar hay que saber pedir perdón pero el único que tiene autoridad para perdonar los pecados quebrantados de los mandamientos que Dios ha dado es el Dios de los cielos a él hay que pedir perdón porque él es al que se ofendió él es el único que puede perdonar los pecados que se hicieron al quebrantar la ley moral de Dios entiéndase de la siguiente manera cuando una persona peca es obvio que ofendió a Dios y casi casi es un hecho que también ofendió a su prójimo entonces hay que saber pedir perdón hay que saber humillarse con el Dios de los cielos y también con las personas con las cuales también este uno ofendió o lastimó dejamos a los hebreos todo lo que te he explicado es como es que los hebreos arreglaban su situación del pecado de hierro cuando ellos pecaban iban al tabernáculo de reunión llevaban su ofrenda llevaban su animalito lo tomaba al sacerdote lo bendecía etcétera y se sacrificaba para que para que pudieran tener perdón de pecados solamente así vamos a terminar nuestra enseñanza con esta aplicación amada persona cuantos el día de hoy que estamos aquí presentes necesitan venir al altar de bronce los judíos cuando pecaban iban al altar de bronce donde se hacía el sacrificio para el perdón de sus pecados pero ya vimos como iban los hebreos con un corazón arrepentido con un corazón que reconocía su pecado delante de Dios y ellos recibían perdón de pecados el Dios de los cielos los perdonaba cuantos el día de hoy reconocerán sus pecados cuanta gente el día de hoy reconocerá su pecado reconocerá que es pecador delante de Dios que ha pecado que se ha enojado que ha mentido que tiene amargura que tiene envidia que tiene celos que es mal hablado borracho este que es mujeriego o es adúltero o adúltera bueno la lista sigue cuantos reconocen que han pecado delante de Dios si tú has pecado el Dios de los cielos es lo que espera de ti si nosotros hemos pecado el Dios de los cielos es lo que espera de nosotros que reconozcamos nuestro pecado que tú reconozcas tu pecado no que te lamentes en tu pecado solamente sino que tú reconozcas entiendas contra quién has pecado y te apartes de tu pecado cuando tú haces eso entonces viene lo otro cómo puedes tú recibir perdón de pecados pero lo que Dios pide primeramente es un arrepentimiento recordemos que el pecado es quebrantar los manamientos de Dios donde lo vemos nosotros 1 Juan 3 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley en pocas palabras cuando es cuando la persona ante los ojos de Dios viene a ser un pecador cuando ese hombre o mujer quebranta la ley moral de Dios cuando quebranta los mandamientos si tú has quebrantado los mandamientos de Dios ante él tú eres una una persona que ha pecado eres un pecador eres una pecadora tú estás ante los ojos de Dios de esta manera esa es tu condición mi pregunta tú has quebrantado los mandamientos de Dios tú reconoces que has quebrantado los mandamientos de Dios tú reconoces que has pecado y no solamente que has pecado sino que te has atrevido sabiendo de la ley moral de Dios a infringirla a quebrantarla no por descuido por un pecado de hierro por ignorancia sino con elevosía y ventaja con toda la hazaña te has atrevido tú así a quebrantar la ley moral de Dios ante Dios tú eres una pecadora un pecador eso así está tu condición amados el pecado tiene tres consecuencias y quiero terminar este apartado hablándote de estas tres consecuencias repito el pecado tiene tres consecuencias cuál es la primera consecuencia una muerte espiritual cuando una persona peca eso es lo primero que pasa una muerte espiritual fundamento bíblico génesis 2 16 y 17 dice y mandó que va Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer ahí está la ley ahí está el mandamiento y le sigue el mandamiento más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás los demás el primer versículo o más bien el versículo 16 nos da un mandamiento positivo haz esto pero en el versículo 17 nos dice no hagas esto es un mandamiento negativo entonces dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal no no comerás porque el día que de él comieres la consecuencia del pecado de esa desobediencia ciertamente morirás pregunto murieron o no murieron Adán y Eva se refería a Dios a la muerte física no pero murieron o no murieron si murieron cuál fue su muerte una muerte espiritual si ellos estaban en luz dejaron de estar en luz y pasaron a estar en tinieblas como dice la escritura el pueblo que estaba sentado en tinieblas cuando vio a Cristo vio gran luz vio gran luz amados el pecado mata espiritualmente a qué me refiero que aparta la presencia de Dios de la vida de una persona a eso nos referimos una muerte espiritual que Dios no está en la vida de esta persona porque ha pecado porque ha ensuciado su corazón con cualquier tipo de pecado entonces la primera consecuencia que hay cuando un ser humano peca es una muerte espiritual Dios se aparta de él se acuerdan ustedes de Sansón que pasó con Sansón Dios le daba la fuerza tenía mucha fuerza Sansón si o no si porque tenía mucha fuerza porque estaba la presencia de Dios en su vida cuando es cuando él dejó de tener fuerza cuando Dios se apartó de su vida dice la Biblia que Sansón pensó que iba a salir otra vez igual como las otras ocasiones a derrotar a los filisteos a sus enemigos pero no se dio cuenta que Dios ya se había apartado de quién de él porque Dios se apartó de él por el pecado que cometió Sansón porque Dios se aparta de una persona cuando peca porque Dios es santo Dios no puede evitar en un templo sucio si nuestro templo está sucio Dios no puede evitar en un templo sucio y lo más tremendo nosotros no lo podemos limpiar con nuestras propias fuerzas él mismo nos tiene que limpiar él mismo nos tiene que limpiar pero cómo nos va a limpiar él si tú no reconoces tu pecado si la persona no reconoce su pecado si la persona no se aparta de sus pecados si la persona sigue en su mala manera de vivir y no está arrepentido cómo va a venir perdón de pecados no puede venir perdón de pecados si no hay un verdadero arrepentimiento amados esa es la primera consecuencia cuál es la segunda consecuencia que hay cuando la persona peca consecuencias terrenales hay consecuencias que tiene el ser humano terrenalmente a qué me refiero si un matrimonio el hombre o mujer falla hay una infidelidad qué es lo que va a pasar la destrucción de un matrimonio la destrucción de una familia si un ser humano en un momento dado tiene el pecado una persona hombre o mujer tiene pecado del alcoholismo afecta o no afecta ese pecado a la familia a los que están a su alrededor afecta o no afecta claro que afecta ¿por qué? porque el pecado tiene consecuencias pero vámonos más allá cierto o no aquí en nuestro país hay leyes tú quebranta una ley tú mata una persona y te agarran ¿te van a soltar? no no te van a soltar te van a hacer pagar tu transgresión porque tú mataste a una persona porque la persona mató a una persona a un ser humano entonces el pecado trae consecuencias hay consecuencias terrenales pero no solamente hay consecuencias tiene consecuencias terrenales el pecado tiene consecuencias eternas si la persona no se arrepiente de su pecado sigue en su pecado entonces el día de mañana que muera tendrá consecuencias eternas romano 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna ¿en quién? en cristo jesús señor nuestro y que hermoso viene a relucir el nombre del señor jesús ante la muerte del pecado después de la muerte del pecado viene aquí la vida eterna que jesús puede dar pero como es cuando jesús puede dar esa vida eterna como es que dios actualmente puede perdonar pecados eso lo vamos a explicar la próxima semana pero amados el día de hoy tú debes entender algo si tú has pecado contra de dios no te tardes tú tienes que buscar el perdón de tus pecados tienes que buscar el perdón de dios tienes que acercarte a dios y arreglar tu vida con el como debe de ser reconocer tu pecado confesar tu pecado apartarte de él para que dios te perdone o no te gustaría que dios te perdonara no nos gustaría que dios de los cielos perdonara a nuestros seres queridos o a nosotros o así cuando nosotros si hacesmos ofender a dios o si tú lo estás ofendiendo no te gustaría que él te perdonara que crees la biblia dice que dios no quiere la muerte del que muere sino que la persona proceda a un arrepentimiento dice isaías que la mano de jehová no se ha cortado para salvar ni su oído se ha grabado para no oír pero hay un pero negativo tremendo y espantoso pero dice dios vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro dios hay algo que separa al ser humano del dios de los cielos y ese es tu pecado tu pecado el pecado amados aprendamos de los hebreos ellos reconocían su pecado iban al altar de bronce confesaban su pecado llevaban su paga en fe y dios los perdonaba dios los perdonaba pero actualmente nosotros como lo podemos hacer repito eso lo miraremos la próxima semana si dios nos da vida quiero terminar con este último pasaje proverbios 11 7 dice la biblia cuando muere el hombre impío perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá pero yo me quiero enfocar en la primera parte de este versículo dice la escritura que cuando muere el hombre impío quien es un impío alguien que no quiso dejar su pecado alguien que no quiso arrepentirse alguien que no quiso dejar de ofender a dios alguien que amó más su pecado que no quiso apartarse de él dice que puede llegar a morir en su pecado cuando él muere en su pecado dice aquí la biblia perece su esperanza en pocas palabras hay una esperanza para alguien que ha pecado cuál es esa esperanza que puede recibir perdón si se arrepiente en vida si viene a dios en vida pero si la persona muere en su pecado perece su esperanza con él no recibirá perdón de pecados jamás se condenará para siempre en el tormento eterno amados meditemos en nuestros caminos reflexionemos lo que pensamos lo que hacemos en nuestras obras nuestro dios es santo y él pide que tú si has pecado te arrepientas él manda eso amén cerremos nuestros ojos por favor amado Jesús que terrible es señor amado morir en la impiedad señor que terrible es morir señor en el pecado de la amargura del enojo la envidia el rencor señor y tantos pecados más señor que feo es morir en el pecado señor porque la biblia dice que cuando tal persona muere junto con él perece su esperanza esto es ya no tendrá la oportunidad de ser perdonado de sus pecados en su vida en su eternidad ya no hay vuelta de hoja ya sería demasiado tarde padre guárdanos señor y ayúdanos ayúdanos a entender esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas te damos gracias por tu palabra y sigue tratando con nosotros sigue hablándonos a cada uno señor en el nombre de Jesús te lo pedimos que tu espíritu santo siga obrando en nuestras vidas con cada uno de nosotros padre en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por esta palabra amén Jesús gracias Gracias.